Y los precandidatos presidenciales del Partido Reformista Social Cristiano se declararon en rebeldía ante la cúpula de esa organización y dijeron que no aceptan la escogencia vía una asamblea de delegados el próximo domingo. Ulises Jiménez está en la sede del Partido Reformista y nos tiene los detalles. Ulises. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. En una rueda de prensa que fue convocada por la mayoría de los precandidatos presidenciales del Partido Reformista Social Cristiano, donde solo estuvo ausente amable Aristi Castro y Ricardo Espaillat, han dicho que se oponen tajantemente a que la escogencia del candidato presidencial se haga vía la asamblea de delegados. Hemos decidido presentar a la opinión pública nuestra firme propuesta de que el día domingo 12 la Comisión Ejecutiva decida y evalúe en función de unas primarias dirigenciales. Yo creo que es más democrático que a un candidato del partido lo elijan una gran mayoría de dirigentes del partido, una primaria de dirigenciales, que lo elijan 500 o 600 personas, que serían la mayoría de 1.200. Lo que hemos querido en todo momento es que este partido crezca, se fortalezca, se dinamice y pueda ser un instrumento al servicio de la sociedad dominicana. Hay una rebelión dentro del Partido Reformista Social Cristiano. El Partido Reformista Social Cristiano o hace la cosa bien hecha, instituida sobre la base de lo que dicen los estatutos del partido, pues fracasará. Este domingo 12 de junio está prevista una asamblea para definir el modo como se debe escoger el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Mientras tanto, el primero de julio será el día crucial donde quedará electo el candidato de esa organización política con miras a mayo del 2012. Esto es todo lo que tengo. Vuelvo con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Ulises. Ahora vamos a México. Allí continúa el auge de la violencia atribuida al control de los cárteles de la droga. Anabel de la Rosa nos amplía desde nuestro centro de satélites. Gracias, buenas tardes. Así es. La violencia entre bandas rivales del narcotráfico continúa dejando dolor entre las familias mexicanas. Y en Colombia arrestan policías acusados de narcotráfico. Veamos los detalles de esta y otras informaciones en nuestro resumen. Las autoridades mexicanas encontraron una veintena de cadáveres en diferentes puntos de la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, en el centro del país. Los cadáveres que corresponderían a hombres presentan signos de tortura e impactos de bala. Hasta el momento no han sido identificados. Un total de 23 miembros de la policía colombiana fueron detenidos por dos casos relacionados con narcotráfico, informaron ayer fuentes de la institución armada y de la fiscalía. De acuerdo con un reporte policial, en una operación realizada en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Noreste y Cali, Suroeste y en la isla caribeña de San Andrés, fueron detenidos 15 uniformados, sindicados de vínculos con una organización narcotraficante. El secretario general de la OTAN, Anders Ford Rasmussen, dijo que la alianza continuará su campaña en Libia hasta derrotar a las fuerzas del coronel Muammar Gaddafi. Rasmussen también dijo que la alianza tenía que prepararse para un futuro sin Gaddafi, pero que la OTAN no desplegaría fuerzas en el terreno para mantener el orden después de que se acabara el conflicto. Italia prometió dar unos 600 millones de dólares a las fuerzas rebeldes en Libia. El canciller italiano Franco Frattini dijo este jueves que la ayuda llegará en efectivo y en combustible. La promesa de ayuda se hizo en el marco de la tercera reunión de representantes de más de 30 países sobre Libia, destinada a evaluar la participación internacional en el conflicto de ese país. Las autoridades de Yemen afirmaron que el ejército abatió a por lo menos 10 supuestos militares de Al-Qaeda en combates en la ciudad de Sinjibar. Las fuerzas armadas aún intentan recuperar el control de la ciudad sureña después de que el mes pasado fue tomada por milicianos islámicos, según la versión gubernamental. Para finalizar, el presidente electo de Perú, Ollanta Humala, inició este jueves en Brasil una gira que le llevará también a Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. El objetivo del viaje, según Humala, es establecer relaciones de amistad y mutuo respeto con los jefes de Estado de la región. Se espera que en la próxima gira que realizará el presidente electo Humala llegue a Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Esto es todo lo que tengo desde nuestro centro de satélites. Ahora regresamos a los estudios. Muchas gracias, Anabel. Ahora volvemos al país, ya que la mayoría de las instituciones que reciben recursos del Estado no cumplen con la norma de rendir informes sobre el manejo de esos recursos durante el pasado año. Mayra Ogando tiene la historia. De unas 3.332 instituciones que reciben fondos del gobierno, muy pocas han depositado ante la Cámara de Cuentas las ejecuciones de esos recursos durante el 2010. Hasta ahora el organismo encargado de vigilar el uso que les dan esas instituciones al dinero aportado por el Estado tiene solo 25 auditorías concluidas y unas 100 están en proceso. Vimos que el presidente de FEDOMO dio declaraciones de que le dieran una prórroga para ellos acumular o juntar los expedientes que le hacían falta reportar y ya están en eso. La Cámara de Cuentas ha entregado esas acusaciones de desacato o inclusive las presentaciones de irregularidades. Dentro de esos organismos hay 229 alcaldías, pero solo 64 han rendido sus informes. A pesar de que esta falta se ha convertido en una costumbre, los propios legisladores la justifican. Dejó el espacio vacío y así tuvo que entrar el nuevo alcalde a empezar una ejecución desde cero, sin nada, arrastrando y asumiendo deudas porque el acreedor venía a pedir lo que supuestamente el alcalde saliente tenía pendiente con ellos. Para terminar con ese desorden que impera en muchos de los cabildos del país por la falta de información, los legisladores debaten la posibilidad de crear un sistema único de datos entre estos organismos. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, llamó este jueves irresponsable al Partido Revolucionario Dominicano por fijar una posición en contra de la reforma fiscal que persigue incrementar algunos impuestos. Abel Martínez consideró que con esa posición al PRD no le preocupa el rumbo que tomaría la economía del país. En ese sentido, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana atribuyó el rechazo al paquete fiscal a intereses políticos. Al PRD en este momento no le interesa eso, le interesa quizás sacar un poquito de ventaja política en esta coyuntura que es especial. Creemos que es un acto de irresponsabilidad del Partido Revolucionario Dominicano. Y no quisiera entrar en echar culpas porque, bueno, yo creo que como gobierno, el gobierno dominicano está asumiendo la responsabilidad y está asumiendo el compromiso. Entrevistado en el programa matinal de Telemicro, Abel Martínez informó que el Congreso Nacional inicia hoy a cargo de una comisión bicameral las conversaciones sobre el paquetazo que, según dijo, es una situación difícil pero necesaria para el gobierno. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, Ramón Pérez Figuereo, advirtió que en el país se podría desatar un estallido social peor que el de abril del año 1984 si el gobierno insiste en la creación de más impuestos. Pérez Figuereo habló al visitar al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, para hacerle entrega de un documento en el que pide que se ha dejado sin efecto la aprobación del paquete fiscal que sometió al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo. Y de hecho, que si esto se produciría, la protesta va a estallar en todo el país, a escala nacional. Y va a haber una situación casi incontrolable. Nosotros queremos, de manera responsable, venir aquí a entregar esa propuesta a ustedes. Ya fuimos al Palacio y después estamos en una propuesta. La CNTU expresó que las amas de casa, los pequeños y medianos comerciantes, los choferes y trabajadores no pueden seguir cargando la crisis producto de una mala política económica del PLD. Hay una bacteria que está causando estragos en Europa y tenemos a Yasmir y Rodríguez para contarnos. Adelante, compañera. Gracias, buenas tardes. La bacteria Echerichia coli que ha causado la muerte de decenas de personas en Europa, principalmente en Alemania, donde supuestamente fue introducida a través de unos pepinos traídos desde España. Pero vamos a conocer un poco más de esta bacteria. La Echerichia coli es una bacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales y, por ende, en las aguas negras. Aunque existen diversos tipos que no son dañinos para los humanos, ya que algunas son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo, además de producir las vitaminas B y K, las que sí son perjudiciales causan infecciones del aparato excretor, meningitis, neumonía, septicemia, entre otras afecciones. Su aparición más leve en las embarazadas no provoca daños al feto y tampoco interfiere en la lactancia. Mayormente la infección causa dolores de estómago, algo de fiebre, gases, inapetencia, vómitos y diarrea, aunque muchas no presentan sintomatología alguna. Los enfermos pueden tener de leves molestias a graves complicaciones que se generan pasadas las 24 a 72 horas desde que la bacteria ingresó al intestino. Cuando aparece hay que controlarla y tratarla a tiempo para evitar males mayores. Para prevenirla es necesario evitar la carne cruda, lavar bien las frutas y verduras antes de ingerirlas y extremar la higiene personal al lavar el baño o entrar en contacto con animales. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, durante una reunión de alto nivel sobre el SIDA que se celebra en la ONU, ha pedido valentía a la comunidad internacional para comprometerse a que la erradicación del SIDA sea una realidad en la próxima década. Solicitó a los más de 40 jefes de Estado y de gobierno que acuden a la Asamblea y a los representantes del sector privado y la sociedad civil que alcancen el compromiso de lograr en los próximos 10 años cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA. Los propietarios de clínicas podrían dejar sin efecto la decisión de aumentar 14% a los servicios si se logra un acuerdo con las autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social que permita indexar a los centros de acuerdo al índice de inflación acumulada, lo cual no se hace desde hace dos años, a pesar de que la Ley de Seguridad Social lo contempla. Las gestiones que se hacen al respecto fueron confirmadas por el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados. Esta decisión de seguro será aplaudida por la población que inmediatamente se enteró de la disposición, mostró su descontento. Yasmir Rodríguez estuvo con ustedes, yo vuelvo con más de Noticias Telemicro al SED Central. Muchas gracias Yasmir y cuando regresemos combustibles y energía provenientes de la basura son una posibilidad en República Dominicana. Interese aquí.